Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Castilla y León con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones de la Junta de Castilla y León. A las doce y media, Alfonso Fernández Mañueco juraba su cargo, lo hacía en las Cortes con la ministra Maroto en representación del Gobierno Central y arropado por los dos últimos presidentes de su partido, el Partido Popular. Buenas tardes. El séptimo presidente del Gobierno Autonómico afronta una legislatura con una ejecutiva atípica y muchos cambios en el horizonte. Ana Rayaces está en las Cortes. ¿Qué mensaje ha lanzado de su primer discurso, Ana? Pues Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a recordar que su gobierno va a ser un gobierno leal, pero también exigente con el Ejecutivo Central. Dice que todo lo que haga a partir de ahora, en estos próximos cuatro años, siempre será por el bien de Castilla y León. Y lo haremos desde el diálogo y el consenso con todas las fuerzas políticas representadas en estas Cortes de Castilla y León. Es fundamental que consideren que el compromiso con esta tierra está por encima de cualquier otra cosa. Esta tarde será secretaria de Organización del Partido Socialista y ministro de Fomento el que vaya a León para firmar el acuerdo de 22 compromisos, gracias al cual la Unión del Pueblo Leones dará su respaldo al candidato socialista a la Diputación de León. Eduardo Morán se convertirá el próximo viernes en el nuevo presidente de la Diputación de León. La vicepresidencia estará en manos del histórico leonesista Matías Llorente. El PSOE toma las riendas tras 24 años de gobierno de PP, 20 de ellos con mayoría absoluta. Sobre todo vamos a trabajar en el ámbito rural, vamos a intentar frenar esa enfermedad que tiene nuestra provincia que es la despoblación, en principio frenarla y luego intentar revertirla. En este informativo de viernes 12 de julio vamos a estar en Palencia. Esta mañana se han producido dos accidentes mortales, uno laboral y otro de tráfico. Y también vamos a ver cómo va a afectar aquí a Castilla y León la huelga de trenes convocada para el lunes. La Comisión Norbera moviliza el 15 de julio y no descarta continuar con acciones reivindicativas el resto del verano y auguramos un otoño muy caliente. Y verano muy caliente en cuanto a las temperaturas es lo que estamos teniendo. Francisco, buenas tardes. ¿Y para mañana qué? Buenas tardes Nati. Hoy van a volver a subir los termómetros, van a tocar techo, pero eso sí, mañana van a bajar ya que volverán los chubascos y las tormentas. Calor intenso ya a estas horas, sobre todo en el sur de Ávila y en la ribera del Duero. Seguirán subiendo los termómetros de cara a la tarde y se rondarán los 40 grados en algunos puntos. Se mantendrán activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por temperaturas altas en casi toda la comunidad, salvo en áreas de montaña del norte. Y además tendremos algunos intervalos de nubes recorriendo Castilla y León de sur a norte. Este año los San Fermines están siendo noticia no solo por los toros, sino también por los corredores. Con una sentada han protestado por la forma en que están planteados los encierros, por el uso de antideslizantes en el suelo y cabestros entrenados. Desde los encierros más antiguos de España, desde Cuellar, entienden esa postura y secundan la protesta. Desde aquí nos sentimos muy reflejados con toda esta gente que sube voluntariamente a correr, que pide sus vacaciones, que se gasta su dinero en Pamplona y que ve que la organización solo mira por el bien de la organización. Alfonso Fernández Mañueco ha jurado esta mañana su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León. El acto ha tenido lugar en el hemiciclo de las Cortes. Allí, en la sede de legislativo, está Ana Rayaces. Ana, buenas tardes otra vez. ¿Cómo se ha desarrollado esta jura? Pues podríamos decir, Nati, que ha sido multitudinaria. Doscientas cincuenta personas estaban invitadas a la cita. Muchísimas caras conocidas, pero también gente anónima, muchos familiares del nuevo presidente. De hecho, Alfonso Fernández Mañueco se ha emocionado bastante al hablar de alguno de ellos en su discurso. Una intervención que ha durado aproximadamente unos veinte minutos. Con esta fórmula ya clásica... Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo... Alfonso Fernández Mañueco se ha convertido en el séptimo presidente de la Junta de Castilla y León, con un objetivo de comunidad. Que es la prosperidad y el bienestar de todas las mujeres y los hombres de Castilla y León. Y con el reto de mejorar los servicios públicos, hacer frente a la despoblación, generar empleo o garantizar la transparencia y el buen gobierno. Y lo haremos desde el diálogo y el consenso con todas las fuerzas políticas representadas en estas Cortes de Castilla y León. Es fundamental que consideren que el compromiso con esta tierra está por encima de cualquier otra cosa. Ha avanzado que todas las consejerías pondrán el foco en el medio rural y ha lanzado un mensaje a su socio de gobierno. Tenemos mucha tarea por delante, pero como bien dices, no nos va a faltar ni fuerza ni ilusión. Será exigente, ha dicho con el gobierno de España, al que reclama un nuevo modelo de financiación, infraestructuras, la defensa de la PAC y medidas para el reto demográfico, pero desde la colaboración. Y seremos leales en la construcción del futuro de nuestra nación y en la defensa de la unidad de España. Agradecido a Juan Vicente Herrera y al resto de expresidentes de la Junta su ejemplo y se ha emocionado en los agradecimientos personales. Dos personas que marcaron mi vida, mis padres, hoy no están aquí, desgraciadamente. Mañueco ha reiterado que gobernará desde la moderación y con humildad. En representación del gobierno ha estado la ministra de Industria en Funciones, la vallisolitana Reyes Maroto, que antes de comenzar el acto lamentaba que en Castilla y León, al igual que en otras comunidades, el ejecutivo formado no sea el de la mayoría expresada en las urnas. Ya en la toma de posesión, la ministra ha ofrecido a Mañueco la colaboración del gobierno de Pedro Sánchez para defender los intereses de los castellanos y leoneses. Por eso se ha mostrado convencida de que no solo se fortalecerán los acuerdos existentes, sino que además habrá otros nuevos. El gobierno situó el reto demográfico, un problema que tenemos aquí en Castilla y León como prioritario. Estamos trabajando en la configuración de medidas muy importantes y, por lo tanto, una vez configurado el gobierno de la Junta de Castilla y León y con un nuevo gobierno de España, el impulso a los proyectos que Castilla y León necesita, un reto demográfico, la reindustrialización tan importante en esta comunidad y competencia de mi ministerio. Y estamos deseando seguir trabajando para que Castilla y León sea esa palanca contra la pérdida de población, que sea esa palanca para seguir atrayendo inversiones. En ese acto también hemos visto una imagen poco habitual en los últimos tiempos, a Mariano Rajoy asistiendo a un acto institucional y hacerlo además, Ana, al lado de su sucesor, al frente del Partido Popular, de Casado. Sí, han sido muchísimas las caras conocidas, una importante representación del Partido Popular, comenzando, como decías, con el presidente, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, también el líder nacional de los populares, Pablo Casado, también ha estado hoy aquí el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saen, de Santa María. Tampoco se han querido perder esta cita el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, y la ministra de Industria en Funciones, Reyes Maroto, que por cierto es vallisoletana. Toda la plana mayor del PP actual y del PP pasado ha querido arropar a Alfonso Fernández Mañueco. Deja el pabello muy alto, pero la verdad es que se lo deja al mejor. Alfonso Fernández Mañueco es una persona con experiencia. También el expresidente del PP y del gobierno, Mariano Rajoy, que rehuía a hablar de política nacional y solo destacaba el papel de Mañueco, que durante años fue el presidente del Comité de Derechos y Garantías, nombrado por Rajoy. Tengo la mejor de las opiniones, naturalmente no le he dado ningún consejo que no le hace falta. Le he deseado suerte, porque realmente en la vida, capacidad, trabajo, él ha dicho tres cosas. Saen, de Santa María, destacaba las virtudes del nuevo presidente para hacer frente a un gobierno de coalición. Él tiene una gran capacidad de trabajo, es un buen negociador y es una persona muy solvente, y eso siempre es una garantía. Del que tiene experiencia ya de seis meses, el presidente andaluz. Hay una frase que célebre, un dicho en mi tierra, que el roce hace el cariño. Y aunque algunas veces haya matrimonios de conveniencia, después fruto del roce aparece el cariño e incluso el amor. Casado hablaba de las renuncias que ha supuesto el acuerdo con Ciudadanos. Yo sé que no ha sido fácil en Burgos, no ha sido fácil en Palencia. Para un palentino como yo entenderán que no lo es, porque mi familia también vive allí. Aunque no ha querido entrar en situaciones como la vívida con el expresidente de la Diputación de Valladolid. Para Fernández Mañueco la presidencia de la Junta es el último escalón de una larga y dilatada carrera política forjada dentro del partido, el Partido Popular y también en las instituciones. Y en ambas vertientes lo ha sido todo. Presidente de Diputación, consejero, alcalde y ahora presidente de la Junta. Queremos un gobierno de transformación. Nacido en 1965, Alfonso Fernández Mañueco está ligado a la política desde muy joven. Con 18 años ingresaba en nuevas generaciones y con Juan Vicente Herrera, presidiendo el PP de la comunidad, llegaba a secretario autonómico. Ese cargo lo ocupó de 2002 a 2017, cuando tras ganar unas primarias se convirtió en el relevo de Herrera al frente del partido. Licenciado en Derecho, casado y padre de dos hijas, Fernández Mañueco ha estado al frente de dos consejerías de la Junta. Presidencia y Administración Territorial e Interior y Justicia. El presupuesto del año 2011. En ese año, 2011, saltó de nuevo a la política local para intentar ser, como ya lo fue su padre, alcalde de su ciudad, Salamanca. Algo que consigue en dos ocasiones, la primera con mayoría absoluta. Este bastón representa mi compromiso. Bastón de mando charro que dejaba el pasado de diciembre para prepararse el reto de suceder a Herrera en la presidencia de la comunidad. Salimos a por todas, salimos a ganar. Pese a no ganar las elecciones, y gracias a un pacto con Ciudadanos, ese objetivo, presidir Castilla y León, es ya realidad. Ya se van cerrando prácticamente todas las piezas del puzzle de gobernabilidad en Castilla y León. Ayer por la noche, la UPL acordaba prácticamente por unanimidad apoyar al candidato del PSOE, Eduardo Morán, a presidir la Diputación de León. Allí está Roberto Núñez. Buenas tardes. Y allí, estatal secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalo, va a rubricar el acuerdo de 22 compromisos. Buenas tardes. Un acuerdo que ha sido clave para que los leonesistas se decantaran por el PSOE. También ese grado de implicación del gobierno central con la presencia del ministro Ábalo, secretario de organización del partido. Aunque también ha influido de forma importante el hecho de que el PSOE fuera el partido con más representación y que no hiciera falta una tercera formación para crear ese gobierno provincial. Además, la UPL también consigue la vicepresidencia para Matías Llorente en este primer gobierno socialista en 24 años. Han tenido en vilo a la provincia, han querido escuchar a los dos partidos mayoritarios y finalmente han escogido lo que creen que decidieron los votantes, cambiar la dinámica. La UPL se decanta por el PSOE, por los proyectos presentados, porque son la lista más votada y no hace falta recurrir a Ciudadanos para lograr una mayoría, pero también por los desplantes del PP en las últimas semanas. Como la posición que tuvo el Partido Popular en el tema de los recursos o otras incidencias como el Ayuntamiento de Villaquilambre. Bueno, yo creo que todo al final va sumando y al final lo que hace es que tú te vayas inclinando más a un lugar. Las propuestas del PP además eran demasiado abstractas, aseguran los leonesistas. El PSOE se compromete a desarrollar el polo logístico de Torneros y Villadangos, las infraestructuras ferroviarias y proyectos pendientes como la remodelación de San Marcos o el aprovechamiento del Teatro Emperador. Para toda la provincia de León, desde las 76 a las 60, infraestructuras en materia de regadíos, infraestructuras pensando en la Ciudad, en el INCIBE, también en la Ciudad de León, en FEBE, en las áreas logísticas, en definitiva un proyecto de futuro para León que lo necesita. La presencia del ministro Ábalos en León viene a corroborar el compromiso del Gobierno central, aunque la UPL asegura que vigilará de cerca los cumplimientos del acuerdo. Su diputado, Matías Llorente, será vicepresidente en la única institución provincial socialista de la comunidad, la primera en León, desde hace 24 años. Los militantes de Podemos votarán hasta el jueves si prefieren que haya un gobierno de coalición o apoyan uno de cooperación para España, tal y como propone Pedro Sánchez. Desde Moncloa, reiteran a Pablo Iglesias que en estas negociaciones deben primar las políticas de Estado por encima de los egos personales. Pedro Sánchez lo volverá a intentar, seguirá intentándolo, porque esta no es una cuestión de orgullos o de egos personales, es una cuestión de Estado. Podemos lanza una consulta a sus bases para decidir qué tipo de gobierno quieren que negocie con Pedro Sánchez. Los inscritos votarán hasta el jueves si prefieren que sea un ejecutivo de coalición o uno en solitario del PSOE. La formación morada aumenta así la presión un día después de que Sánchez y Pablo Iglesias hayan constatado por teléfono que aún no se ponen de acuerdo. La posición del PSOE, insisto, es bastante ambigua, es bastante ambigua porque depende de quién lo diga y dónde lo diga y cuándo lo diga, bueno, pues son cosas diferentes. En una entrevista en Televisión Española, Pablo Iglesias ha insistido en entrar en el gobierno y en pedir una negociación integral de cargos y de programa. Además ha rechazado la oferta de Sánchez de incluir a ministros independientes de la órbita de Podemos. Mientras Carmen Calvo no aclara si el presidente en funciones está dispuesto a ceder. El presidente se plantea, como ayer decía mi partido, todos los escenarios posibles porque es su obligación y lo va a hacer, pero estamos tardando en sentar los equipos. Pedro Sánchez tiene que ser consciente de algunas cuestiones. Lo primero que la responsabilidad para desbloquear la investidura solo es suya. Reconducir todo eso pues va a exigir tiempo, esfuerzo y tragar algún sapo a alguno y al otro si es que quieren llegar a un acuerdo. El PNV les recuerda que si quieren sus votos antes deben de asegurarle que no van a adoptar políticas recentralizadoras. Y un último apunte político pero de trascendencia. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Kim Torra, se sentará en el banquillo de los acusados por negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios oficiales durante la campaña electoral. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto juicio oral a Torre Torra por un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central. Se enfrenta a un año y ocho meses de inhabilitación tal y como pide la Fiscalía. Ha sido la de hoy una mañana complicada en Palencia con dos siniestros graves. Uno de ellos, un hombre de 69 años que ha fallecido en Villosilla tras precipitarse de un tejado. Y además, otro hombre, esta vez de 60 años, ha muerto en este accidente de tráfico que están viendo en la comarcal 615 a la altura de Villoldo tras chocar contra otro turismo. Aún se estudian las posibles causas de este siniestro en el que otra persona ha resultado herida grave. Asaja Palencia exige medidas pero reales. Dicen que se sienten abandonados e indefensos y que las administraciones y los políticos están más centrados en buscar a cómodos y asientos que en solucionar sus problemas. Unos problemas que en el caso de la provincia de Palencia están relacionados directamente con la plaga de topillos. Los daños, aseguran, superan ya los 18 millones de euros solo en Palencia. Critican la dejación de funciones de la Junta y los enfermos que ya se están produciendo. Más contundentes que nunca. Desde Asaja Palencia denuncian abandono y dejación de funciones. Así están los ríos, arroyos y acequias en tierra de campos. Son de las administraciones y los agricultores no podemos actuar ahí. La Confederación te ve quitar una rama de un arroyo y te denuncia, poco menos que te mete a la cárcel. Desde finales del pasado año la Organización Agraria lleva alertando del problema de que las cunetas están plagadas de reservorios de topillos que habría que haber eliminado con quemas controladas. Si se harían quemas controladas en su debido tiempo tendríamos menos incendios en esta época. La plaga de topillos en Palencia sigue avanzando. Ya ha generado daños valorados en 18 millones de euros. Por eso plantean el uso de fitosanitarios y venenos, no los prohibidos, como la polémica clorofacinona que ya se usó en el pasado, los que sean necesarios. Cuando una cosa se va de las manos hay que tomar medidas valientes. No se pueden andar con medias tintas. Mientras tanto, los agricultores temen el contagio de la tularemia. A cada momento estás pensando, ¿me va a poner enfermo? ¿No me va a poner? Y los que ya padecieron esta enfermedad hablan de secuelas. Malestar general de cuerpo, dolor de piernas, dolor de brazos. Asaja Palencia acusa a las administraciones y sus políticos de estar buscando acomodos y sillones y de olvidarse de lo realmente importante. Se están dando todos los ingredientes para que proliferen topillos. Un verano muy caluroso. Tenemos por delante en los próximos días otro episodio de calor intenso. Nos vamos hasta la zona donde está previsto que se alcancen las máximas de la comunidad, en el sur de la provincia de Ávila. En concreto, en Sotillo de la Adrada, está Ana Agustín. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué temperatura tenéis a estas horas para que nos hagamos idea del calor que estáis pasando? Buenas tardes, Nati. 38 grados de temperatura ahora mismo y subiendo. Los vecinos de Sotillo de la Adrada afrontan estas temperaturas de la mejor manera posible. Ya están un poquito acostumbrados. En cualquier caso, hemos de decir que todo el Valle del Tietar se encuentra ahora mismo en alerta naranja por altas temperaturas. Alerta. No es una ola de calor, puesto que mañana parece que van a refrescar un poquito esas temperaturas también en esta zona. Como podéis ver, el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada hace lo que puede para dar sombra a sus vecinos. Son imágenes de la localidad abulense de Sotillo de la Adrada, en pleno Valle del Tietar, a donde ha llegado el aviso en nivel naranja por altas temperaturas, situación a la que la zona más al sur de la región se encuentra acostumbrada en estas épocas de la niega. Paraguas en las calles para dar sombras, abanicos que no cesan en su actividad, sombreros de varios tipos y fuentes para refrescarse de temperaturas que superan ya los 37 grados. Bueno, pues no lo llevamos mal. Tenemos una piscina en casa pequeñita y bueno, pero por el día hace mucho calor. Tomando líquido, tomando refresco, muchos humos naturales. Poyendo mucha agua, poyendo mucha agua y poniéndose sombreros. Es habitual estos días hablar de alertas, altas temperaturas y de ola de calor ante la que conviene estar prevenidos. Es la EMED quien se encarga de dar el aviso por un fenómeno meteorológico adverso, pero es Protección Civil quien activa la alerta. Se clasifican en los colores amarillo, naranja y rojo dependiendo de su peligrosidad. Si tenemos avisos naranjas o ya de nivel rojo al tener una temperatura, por ejemplo en el Valle del Tietar o aquí en Ávila Capital por encima de 40 grados, o en el Valle del Tietar por encima de 42, a determinados grupos de población, a todos en general los va a aceptar de alguna manera, pero hay grupos de población que les puede afectar muy gravemente. De momento los avisos de la provincia de Ávila por altas temperaturas y tormentas para el fin de semana se han desactivado. El estío poco a poco va haciéndome ya en los embalses de la comunidad. Actualmente se encuentran notablemente por debajo del nivel del año pasado. Esta semana nos vamos a centrar en detalle en los de la provincia de León. Esta semana miramos con más atención los embalses de la provincia de León. Todos ellos están por encima del 70% de capacidad. De izquierda a derecha de la pantalla, el de Villameca almacena en estos momentos 15 de sus 20 hectómetros cúbicos. El de Barrios de Luna mantiene 231 hectómetros cúbicos de sus 308 posibles. El de Porma 228 y Riaño 471. Todos tienen una tendencia a la baja, consecuencia natural del verano. Atendiendo al resto de provincias, Palencia y Burgos se mantienen en valores similares a los de la semana pasada, al 52 y al 82% de capacidad respectivamente. Y lo mismo ocurre con las restantes, que también bajan levemente. Al 56% se encuentra Salamanca, al 30% Ávila, al 70% los de Segovia y al 77% el de Soria. La media general de la Cuenca del Duero está al 65%, eso es un 24% menos que el año pasado por estas fechas y un 8% menos que la media del último decenio. El autobús de la despoblación del Grupo Soriano El Hueco ha llegado hoy hasta la localidad palentina de Paredes de Nava. Allí han proyectado un centro de fomento del emprendimiento parecido al que existe en Soria. Nos cuenta más detalles desde Paredes, Nacho Blanco. Buenas tardes, Nacho. El autobús del Grupo Soriano El Hueco, que está recorriendo todo el país, sobre todo la España vaciada, promocionando la celebración en el próximo mes de noviembre de la Feria Presura para combatir la despoblación, ha recalado hoy en Paredes de Nava, por un lado para promocionar la citada feria, pero también para conocer de primera mano algunos de los proyectos exitosos que se han desarrollado en este municipio para luchar contra el grave problema de la despoblación, pero también para apoyar el próximo centro de fomento del emprendimiento social que se va a poner en marcha, se prevé que el próximo otoño aquí en Paredes de Nava y que pretende ser un revulsivo, no solo para la localidad, sino para toda la comarca. Paredes de Nava tiene historia, tiene patrimonio y también tiene emprendedores. De hecho, en los próximos meses tomará forma un nuevo centro de fomento del emprendimiento en la villa. Aquí se puedan trabajar proyectos tanto de la comarca de Paredes como de toda la provincia de Palencia. Ligados al futuro y a proyectos de esos en los que nos refugiamos los que aquí seguimos. Un proyecto que sigue el ejemplo del desarrollado por el grupo soriano El Hueco, que lleva ya ocho años promoviendo iniciativas que favorezcan la repoblación. La idea es trabajar de una manera muy colaborativa en procesos de cocreación, con unas metodologías que estamos utilizando en Soria, que no voy a entrar técnicamente como se desarrollan, pero que fundamentalmente consiste en que las personas poco a poco se vayan empoderando y vayan dando forma a esos proyectos de emprendimiento que puedan surgir. Su autobús ha recalado en Paredes de Nava no solo para promocionar la celebración en noviembre de Presura, la Feria de Emprendimiento Social en el Medio Rural, sino que busca difundir y conocer también proyectos que puedan reproducirse con éxito en municipios de la España vaciada. En zonas rurales, y también tiene como objetivo visitar esos proyectos innovadores. Estamos recorriendo España y lo que estamos viendo es a mucha gente haciendo cosas muy interesantes. Es precisamente la unión de ideas y colectivos la que puede hacer frente realmente al problema de la despoblación. Los próximos años el crecimiento de la economía soriana se frenará de manera importante en 2019. El PIB en Soria va a crecer tan solo un 1,8%. Son los datos que arroja el último estudio publicado por el Colegio de Economistas, un informe elaborado entre 8.000 colegiados de España, de los que cerca del 27% son sorianos. Según las previsiones del Colegio de Economistas, el PIB crecerá en Soria un 1,8% en 2019 y un 1,5% en 2020, una cifra que preocupa a los empresarios sorianos y que sirve para abordar retos de futuro. Pues lógicamente con preocupación, porque no es agradable ver una caída del PIB. Y si crece por debajo de lo que crece España, fundamentalmente también es por qué tipo de sectores son los que tienen peso en ese PIB. La falta de infraestructuras, el precio de la energía o la elevada fiscalidad son algunos de los problemas que detecta el colegio, pero sin duda el más relevante es la despoblación. Para casi el 100% de los economistas de la provincia de Soria, la despoblación es el problema más importante de Castilla y León. Y un paro residual. Según explica, en Soria se podría hablar de pleno empleo, por lo que desde FUE se están solicitando a la Junta de Castilla y León una mayor flexibilidad con la tasa de contingencia, para de este modo poder atraer nuevos trabajadores de fuera. Desde la Federación se está pegando fuerte a la puerta de la Junta para evitar estas cuestiones de que nos limiten. Datos que se desprenden del último estudio en el que se recoge la opinión de más de 8.000 economistas de España, de los cuales el 27% residen en la provincia de Soria. Un estudio que por cierto revela que el 72% de los colegiados ve deficiente la información publicada en redes sociales y medios, algo que consideran repercute directamente en la economía. En España se garantiza la asistencia jurídica a las personas sin recursos económicos o en casos de violencia de género. Los abogados del turno de oficio reclaman hoy que los pagos sean puntuales y que se reconozca su trabajo. El año pasado atendieron más de 100 asuntos diarios en Castilla y León. Los abogados del turno de oficio defienden a los ciudadanos 24 horas. Hoy son ellos quienes reclaman y piden mejoras en la justicia gratuita. Queremos que se dignifique la labor de los abogados del turno de oficio, que se reconozca esa labor inmensa que realiza. En la comunidad hay más de 5.000 abogados colegiados. El 44% forma parte del turno de oficio, una cifra mayor que la media nacional. Reciben 140 euros por asunto, pero suelen llegar con cinco meses de retraso. Hubo una subida, pero una subida insuficiente porque llevábamos 20 años sin subir nada. Todavía estamos reivindicando un pago justo. Cada año tienen más trabajo. En el último atendieron más de 38.000 casos, un 5% más que el año anterior. Se ocupan de la primera asistencia y siguen todo el proceso judicial de las personas más vulnerables. Todas las personas con independencia de sus recursos económicos o con recursos económicos limitados tengan acceso a la justicia. Las provincias de Valladolid y Burgos son las que emitieron más expedientes. La Guardia Civil ha desarticulado otra red internacional de ciberestafadores ladrones que operan en Internet. Hay 24 personas detenidas. Enviaban correos falsos y conseguían que los usuarios, hay hasta 300 estafados, les dieran sus claves de banca electrónica. Usando esas claves robaron más de un millón de euros en un año. La Policía está reforzando los sistemas de protección ante este tipo de delitos. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de abusos sexuales. Al parecer, la víctima de 18 años y el detenido de 27 se conocieron en la madrugada del pasado sábado en un bar de la capital. Tras compartir unas consumiciones, se trasladaron al Parque La Rosaleda, donde presuntamente el hombre abusó sexualmente de la joven. El juzgado ha decretado el ingreso en prisión del detenido. Atentos a los que vayan a viajar este próximo lunes en tren, porque los trabajadores de Renfe están convocados a una huelga de 23 horas. Estefania Ureña, buenas tardes. Comisiones Obreras os ha explicado cuáles son los motivos de esta convocatoria. ¿No es así? Sí, Nati. Según este sindicato, son tres las causas por las que convocan esta huelga para el próximo lunes. La primera tiene que ver con la pérdida de empleo. Según Comisiones Obreras, desde el año 2005 se han perdido 5.000 puestos de trabajo. La segunda es por la jornada laboral de sus empleados. Y la tercera tiene que ver con la producción. Para Comisiones tendría que estar reflejado en la nómina de los trabajadores el aumento de producción, los buenos resultados que se han conseguido, a pesar de ser el servicio ferroviario de toda Europa con menos trabajadores por kilómetro de vía. Y todo esto ante el temor de la liberalización del sector, que será efectiva a partir de 2020. Con respecto a la huelga del lunes, no creen que la jornada sea caótica, ya que Renfe ha establecido unos servicios mínimos, según Comisiones Obreras, abusivos. Estarán cubiertos el 75% de los trayectos de cercanías y media distancia y el 80% de los de larga distancia. Que se cree empleo neto para que Renfe, de cara a la liberalización, pueda competir en igualdad con empresas que van a venir a copar al menos el 40% del mercado que hoy tiene Renfe. Viajar en avión se ha convertido para muchos en un suplicio. Largas colas en los controles, desvestirse para pasar el arco de seguridad, hacen que el proceso sea interminable. La Universidad de Alcalá ha creado un sistema de escaneo que detecta cualquier objeto extraño dentro o fuera del cuerpo sin necesidad de quitarse la ropa ni de que sean cacheados. Quitarse el abrigo, los zapatos o el temido cacheo en el aeropuerto pueden tener los días contados. De eso podría ocuparse la tecnología Mesmerize. Con una radiación mil veces menor que la permitida, este arco identifica cualquier objeto escondido incluso dentro del cuerpo. Es capaz de distinguir si lo que hay en el interior del estómago o del intestino pues si son comida o son sustancias como drogas o explosivos. Aunque puede proporcionar imagen, sin ella también detecta en segundos droga, armas o amenazas biológicas ocultas en el organismo sin tener que llevar al sospechoso a un centro médico. Y ahí hay un intervalo de tiempo amplio en el que no debemos perder de vista que ese pasajero en el caso de que portase efectivamente por ejemplo drogas en el interior de su organismo está poniendo en riesgo su vida. Este túnel utiliza ondas sonoras para cachear sin contacto físico. A día de hoy no existe otro sistema que detecte objetos bajo la ropa. La gran ventaja del Z Mesmerize es que no va a hacer detonar el explosivo con lo cual el agente que va a cachear al presunto terrorista que pueda llevar o portar este cinturón pues no necesita acercarse a la persona. Las dos tecnologías se complementan para perseguir a contrabandistas con más seguridad y menos molestias de las que sufren millones de personas sobre todo ahora en vacaciones. Sexto encierro de los San Fermines esta vez protagonizado por los toros de Núñez de Cubillo con un encierro rápido y peligroso. Hay cinco heridos, uno de ellos por hasta de toro aunque no se encuentra grave. Y mientras continúa la polémica por la falta de emoción en las carreras. Los mozos se quejan del uso excesivo de antideslizantes y de cómo se comportan los cabestros. Es normal que surja la polémica porque todos queremos coger el toro pero bueno, la gente de la organización lo que busca es la seguridad para nosotros también. Antideslizante veo bien que no quiten al fin y al cabo también por la seguridad de los toros que se suelen dar igual muchos golpes entiendo que no lo quiten. Hay gente peleándose y partiéndose la cara y rompiéndose los huesos para coger toro. La protesta de los correadores del encierro de Pamplona ante la velocidad de los bueyes que han imposibilitado días atrás a los mozos hacer buenas carreras ha llegado también hasta la localidad de Cuellar con los encierros más antiguos de España. Desde aquí nos sentimos muy reflejados con toda esta gente que sube voluntariamente a correr que pide sus vacaciones que se gasta su dinero en Pamplona y que ve que la organización solo mira por el bien de la organización nunca mira bien ni por el corredor. Una parada de bueyes que como ven en Cuellar también asumía protagonismo en años anteriores para el perjuicio de los corredores aunque la localidad se gobiana su papel es más necesario al mezclar el traslado por el campo y después por la villa. Es un traslado por el campo de animales bravos y luego es un encierro de un kilómetro aproximadamente por las calles. En Cuellar los aficionados y colectivos han tenido habitualmente otra queja que se corran toros y no novillos el domingo, el día grande de las fiestas en agosto. Este año la organización ha tomado esa decisión que en nuestra opinión es una decisión completamente correcta y esperemos que salga todo bien. Corredores que han alzado la voz porque ellos son los que se juegan la vida poniéndose delante de un toro. Más allá de las fiestas a los que les guste tanto o menos con el calor que se avecina este fin de semana una buena opción siempre es el cine. Hoy les vamos a dejar como todos los viernes con los estrenos hay historias de miedo y un par de comedias. Nos vamos. Adiós. A veces veo cosas Una de terror infalible ¿Qué has hecho? La he dejado salir. ¿A quién? A Anabel Es la tercera secuela de esta muñeca diabólica clásica nacida en los 70 ¿Puedo jugar con Anabel? Ideal para los amantes del género dispuestos a asustarse como si les pillara de sorpresa. A veces asusta más la vida real con frases como esta que muchas mujeres han tenido que oír. Sé que estás embarazada Rachel pero eso no cambia nada ya sabes que no me casaré contigo te lo dije claro que si fueras rica sería diferente. Con sello francés nos llega esta historia familiar tierna, dura y profundamente feminista. Seguimos con cine de importación No lo puedo creer Es la nueva de Juan José Campanella dueño de un Oscar y de gran parte del éxito mundial del cine argentino suya fue El hijo de la novia Soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo No estoy tan seguro En esta comedia negra que tiene toda la pinta de ser divertidísima se nos ha colado Clara Lago con el acento que corresponde ¿Qué tengo que hacer con ustedes? También hay mezcla de idiomas en la película española de la semana Otra comedia Si tú alcaldesa Yo alcaldesa Especialmente recomendada para los políticos que andan tensos estos días Pueden descubrir entre risas un remedio a la despoblación ¿Nos van a ayudar a repoblar el pueblo? ¿Cómo? Integrarse o morir ¡Pues estáis locos! ¡Y es ilegal! ¿Pero qué pasa? ¿Que nos quieren secuestrar? Oye rica que en este pueblo hay mucho material para llevarse si ellos quieren ¿Queréis? ¡No! Toma Si tú alcaldesa yo alcaldesa Nosotros solo queremos ayudar a pueblos y gente Tú eres negro ¿Y tú calvo? Nos vamos a meter en el nublio ¿Y me aceptas tal cual soy? Tal cual eres todo enterito con todo lo que eres y con todo lo que tienes Tengo una mujer ¿Cuál?